Más de mil personas han muerto y otras 1.500 han resultado heridas en un terremoto de magnitud 6,1 ocurrido este miércoles de madrugada en el sureste de Afganistán, según la Agencia Oficial Afgana. El terremoto, tal y como ha mostrado la Agencia Nacional Afgana, ha dejado además graves daños materiales y ha provocado incluso el derrumbe de viviendas. De esta forma, la cifra provincial supera el balance nacional anterior, que hablaba de 920 víctimas fatales. Las autoridades señalaron que muchas casas resultaron dañadas y que la gente quedó atrapada en su interior. Las autoridades locales han alertado de que el balance de fallecidos podría aumentar en las próximas horas, debido al gran número de heridos y la gravedad del estado de algunos de ellos. El terremoto tuvo su epicentro a unos 44 kilómetros de la ciudad de Kost, cerca de la frontera entre Pakistán y Afganistán, con una profundidad de unos 51 kilómetros, según los datos publicados en su página web por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Afganistán sufre con frecuencia terremotos. Estas catástrofes pueden ser especialmente devastadoras debido a la escasa resistencia de las casas rurales afganas. Desde la llegada de los talibanes al poder en agosto, Afganistán atraviesa una grave crisis financiera y humanitaria, provocada por el bloqueo de millones de haberes en el extranjero y la suspensión de la ayuda internacional que sustentaba al país desde hacía dos décadas y que ahora llega con cuentagotas. La Agencia de Ayuda y la ONU no dejan de repetir que el país necesita miles de millones de dólares este año para sobrevivir a la crisis. Para Noticias 12, Luisa Centeno.